Buenos días, iba a comenzar esta mañana con un chiste, pero no sabía si ustedes lo iban a soportar o no. Quiero que sepan que... ¿Lo digo? Bueno, ustedes me tienen permiso. Ahora, la cuestión es esta. Tiene que ver con un genio y quiero decirles que no creo en genio, simplemente es un chiste. ¿Está bien? Estaban tres hombres perdidos en alta mar. Iba a mencionar algunas nacionalidades, pero creo que si menciono algunas, bueno, voy a ofender a alguien. Mejor no menciono nada, pero eran tres, eran tres. Y de repente ahí estaban perdidos en alta mar y de repente viene una botella y agarran la botella, abren la botella, ¡pum! sale un mago. Y le dice, les voy a conceder tres deseos, uno a cada uno. Y entonces dice primero, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, ¡ah! Me encantaría estar en el mejor hotel del mundo disfrutando ahí de una rica comida. Ya tengo aquí como diez días, estoy hambriento y sediento. ¡Pum! Se lo lleva al hotel. Viene el otro, ¿tú qué quieres? Dice, ¡ojo! Me encantaría regresar a casa con mi esposa, que me haga una linda comida, estar con mis hijos. Sería fundamental, ¡pum! Se va y llega a su casa. Y el tercero le dice, ¿y tú qué quieres? Dice, ¡ay! Me siento triste, quiero a mis amigos. Algunos no agarraron la onda. Bueno, antes de que se vayan, la van a comprender. ¿Cuántos saben que es difícil cambiar? Es bien difícil cambiar. Sabemos que hay áreas en nuestra vida que tenemos que modificar, mas sin embargo, es difícil cambiar. ¿Alguna vez tú has pensado en cambiar algo acerca de ti mismo? Sí, si pudieras cambiarlo, si no tuvieras ningún tipo de impedimentos, ¿qué es lo que cambiarías? Bueno, tal vez sería para algunos ser más delgado, otros ser más alto, otros tal vez quieren un mejor aspecto físico, tal vez quieren cambiarse los ojos, quieren ojos verdes. Otros tal vez quieren cambiarse de pelo o tener pelo, otros quieren dientes más bonitos, más blancos, qué sé yo, otros tal vez sus piernas quieren cambiarlas porque las que tienen son de pollo. En fin, otros quieren cambiarse la barriga porque tal vez se sienten que están muy gordos. En fin, hay muchas cosas que la gente quiere cambiar y en estos días las personas están buscando la fuente de la juventud, ¿no es así? Están buscando la belleza, están buscando la autoestima porque ellos consideran que si pueden cambiar su físico van a cambiar también lo de adentro y que se van a sentir mejor. Yo creo que nunca antes en la historia cirujanos han tenido la habilidad de cambiar la apariencia de personas tanto como en nuestros días. Hoy en día usted puede ir con muchos cirujanos y pueden cambiarle su apariencia, tal vez pueden reducirle algo en el rostro, tal vez le pueden reducir la barriga, no sé. Hay una gran cantidad de cosas que los cirujanos hacen. Millones de personas gastan billones, diga lo mismo, billones, pero es billones con B, billones de dólares en cirugías plásticas para poder cambiar su aspecto físico. No examines a la persona a tu lado, por favor, ahorita. Pero eso no es todo. Cada año personas, mayormente mujeres, gastan más de 10 billones de dólares en productos cosméticos. Sin mencionar el billón o más de un billón que gastan en productos para la piel. Todos los días personas compran cremas, lociones y aceites para rejuvenecer. No es así, le prometen, ponte este aceitito y vas a ver, te levantas mañana y vas a estar bien planchada. ¿Y qué podemos decir de las comidas dietéticas, vitaminas, las clases de ejercicio, jazz y danza y zumba y la zumba que le dan cuando va? Todas las membresías de los gimnasios, hoy se abren más gimnasios, son gigantescos los gimnasios porque todo mundo está interesado en algo. ¿Saben qué es lo que quieren? Cambiar. ¿Quieren cambiar? Pero si esto es lo externo, ¿cuántos se han dado cuenta que cambiar lo físico es difícil, es doloroso y es muy costoso? Pero si lo externo es difícil, ¿qué decir de lo interno? Tal vez usted ha querido cambiar algunas cosas en su vida interior también, tal vez eres impaciente y quieres ser más paciente, tal vez quieres cambiar la lengua criticona, tal vez es la envidia que tienes a los demás, tal vez es el descontento de tu vida, tal vez es la lujuria por otras cosas, Tal vez es el mal manejo de tus finanzas, tal vez es el remordimiento de la conciencia que no te deja en paz, tal vez es la necedad, tal vez es el mal temperamento o tal vez es el desaliento que te deprime y te entristece, todo esto queremos cambiar, todos queremos cambiar algo dentro de nosotros, Pero no sabemos cómo y no sabemos ni siquiera dónde comenzar si supiéramos cómo, hoy quiero hablarles acerca de cambios necesarios, cambios necesarios, no de cambios externos aunque esto tiene su valor, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, está bien si haces ejercicio, si comes bien y si te cuidas, No hay ningún problema, hermana ponga ese maquillaje, es como el rancherito que fueron con él, el hombre ya era anciano y le preguntan, oiga hermano que cree usted que las mujeres se pueden pintar o no, Y entonces el hombre dice, bueno después de todos mis años, bueno pues yo no sé de esas cosas, pero lo único que sé, les puedo decir es esto, que si la casa necesita pintura, pues píntenla, Quiero que recuerden conmigo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice ejercítate para la piedad, el ejercicio físico aprovecha poco pero la piedad es provechosa para todo pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura, Cuando nosotros nos enfocamos en cambiar la vida interior, hay provecho aquí en la tierra pero también tenemos provecho para la eternidad, yo creo que vale la pena tratar de cambiar lo interno, No lo cree usted, veamos lo que la escritura dice acerca de esto, en Colosenses del capítulo 3 versículo 9 al 10 dice, Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador, Quiero que sepa usted que el cambio comienza siempre con un cambio de su naturaleza, tú no puedes cambiar efectivamente tu hombre interior, tu persona, tu ser sin que comience primero la transformación en tu naturaleza, Para ilustrar esto quiero usar estos pedazos de papel porque la escritura nos enseña que hay una transformación que comienza a suceder y la primer transformación es la transformación de nuestra naturaleza, Cuando Dios comienza cuando Dios comienza nos saca a nosotros del montón y nos separa para él, este proceso se llama consagración, Dios nos hace santos, santo quiere decir que ahora Dios nos ha perdonado, Él ahora nos ha colocado a su lado le pertenecemos a él y ahora somos santos, no somos santos porque somos perfectos, somos santos porque hemos sido separados para Dios, Por esa razón somos santos, si usted ha recibido a Cristo Jesús como su salvador personal usted ahora es santo, ha sido separado del montón y ahora ha sido separado para Dios, Estabas muerto en tus delitos y ahora vives para Dios, antes vivías en tinieblas y ahora estás en la luz de Cristo, si, antes estabas perdido pero ahora ha sido encontrado, Es lo que Dios comienza a hacer primero es de que él nos traslada para que podamos vivir ahora cerca de él, aleluya, amén, ahora, Después de que tú has sido separado para Dios, ahí no termina todo, hay personas que piensan que eso es todo lo que necesitan hacer, bueno ya voy al cielo ya es suficiente, Pero no, 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 Dios comienza ahí haciendo esta obra pero luego comienza un proceso y ese proceso se llama la santificación, Dígalo conmigo la santificación, esa es la palabra pues podamos decirle teológica santificación, Dios comienza un proceso, La santificación quiere decir eso que es un proceso de llevarte a ser una persona completa, Otra vez la santificación es un proceso que nos lleva a ser una persona completa, Vea lo que dice la escritura en 2 Corintios 4 16 dice por tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos que nos vamos que renovando día tras día hay un proceso de renovación Juan 17 17 lo dice de esta manera santificalos en la verdad tu palabra es la verdad lo que Dios entonces quiere hacer con nosotros es llevarnos a un proceso de santificación Podemos decir que Dios nos está queriendo renovar podemos también decir que Dios está haciendo algo en nosotros para cambiarnos ahora quiero que vean ustedes la verdad central del mensaje del día de hoy Y la verdad central es la siguiente, para cambiar tengo que colaborar con el Espíritu Santo, léalo conmigo 1, 2, 3, para cambiar Ahora quiero que se lo digas a tu vecino para cambiar tienes que colaborar con el Espíritu Santo, listo Ahora lo que Dios quiere hacer en esta colaboración porque escúchame Dios no lo va a hacer solo y tú no lo puedes hacer sin la ayuda del Espíritu Santo ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere tomar tu vida después de que ha recibido a Jesús como tu Salvador y Él comienza el proceso de transformación Y comienza a transformarte, a cambiarte, a renovarte, cierto Ahora yo quiero decirle que este proceso es bien doloroso y entonces en lugar de simplemente usted verme ahora usted tiene que escucharlo también Sonó como una mujer verdad pero como gritaría un hombre no sé pero en fin Cada cambio que Dios quiere hacer en colaboración contigo te va a doler y es por eso que muchos mejor prefieren decirle no señor no me toques No me toques alguna vez que tienen niños ustedes su niño se raspa la pierna y viene medio ensangrentado ¿Qué hace usted? hay que limpiarlo y que dice niña no porque no le gusta el dolor así con nosotros no nos gusta el dolor Pero lo que Dios quiere hacer es que Él quiere ir transformándonos todos los días para que podamos nosotros ser renovados Y llegar a la santificación y llegar a la santificación y llegar a la santificación y la santificación quiere decir que regresamos a nuestra forma completa Es decir que regresamos a la forma que Dios siempre intencionó para nuestras vidas Eso es lo que Dios quiere hacer Déjenmelo regresar a su lugar porque todavía no está ahí usted Segunda de Corintios 3.18 dice lo siguiente Pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor Estamos siendo que estamos siendo que estamos siendo transformados Esa palabra siendo transformados quiere decir que es un proceso que Dios está transformándonos Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu En otras palabras que lo que Dios está transformando en nuestra vida es con la finalidad de que lleguemos a ser como Cristo Que podamos reflejar su imagen y por lo tanto Dios quiere que tú cambies No quiere que te quedes igual Él quiere que cambies Él está transformando nuestras vidas La palabra transformando está relacionada con la palabra metamorfosis Si usted ha ido a alguna clase de ciencia Usted va a saber que la metamorfosis es el proceso por la cual la oruga se convierte en una linda mariposa Si no lo ha visto vea Bugs Life y va a saber eso Pero en fin Quiero que note que todo lo necesario Todo lo necesario para ser transformado de una oruga a una mariposa ya está dentro de usted Que cuando tú ves a la oruga cuando la ves ahí piensas pero es que esa cosa nunca va a volar Pero yo quiero que sepas que por sí sola no va a volar pero cuando es transformada Entonces se convierte en una mariposa que vuela Pero nota ya está ahí el potencial ya está ahí lo necesario para que llegue esto a suceder De la misma manera dentro de ti Dios colocó todo lo que necesitas para llegar a ser la persona que Dios siempre intencionó que fueras Tal vez viendo tu condición actual nadie lo pensaría pero por medio de la transformación llegarás a ser lo que Dios siempre ha intencionado que tú seas Bendito el nombre del Señor en otras palabras lo que quiero que sepas es esto tú puedes cambiar Segundo tú debes cambiar porque si tienes dentro de ti la capacidad entonces debes hacerlo no permanezcas en el mismo lugar Pero vas a necesitar colaborar con el Espíritu Santo para que llegues a ser la clase de persona que Dios quiere que seas En 1464 no hay nadie aquí de esa época Un escultor llamado Agostino de Duccio comenzó una obra en una piedra de mármol gigantesca Pero después de dos años la abandonó En 1476 un joven perdón una persona llamada Antonio Roselino resumió la obra y un poco tiempo después también él la abandonó Pero en 1501 un joven escultor de 26 años llamado Miguel Ángel o Michelangelo comenzó otra vez la obra Y después de cuatro años la terminó la llamó David es una de las esculturas más famosas es una obra de arte maestra y gente va de todas partes del mundo para verla para observar esta obra maestra de Miguel Ángel Un día antes de que Miguel Ángel muriera le preguntaron por qué es que él pudo esculpir esa piedra cuando otros incluyendo a Leonardo da Vinci no habían podido hacerlo Y esta es su respuesta él dijo yo pude ver a David dentro de esa piedra y después de verlo ahora lo único que tenía que hacer era remover todo lo que no era David Una vez que lo ves entonces comienzas a remover todo lo que no es una vez que tú recibes a Cristo como tu salvador Él está dentro de ti dentro de tu vida y una vez que lo ves y colaboras tú con el Espíritu Santo entonces comienzas a remover todo lo que no se parece a Cristo Y cuando remueves todo lo que no se parece a Cristo un día va a aparecer Cristo en tu vida serás como él y eso es lo que Dios quiere que lleguemos a ser como él Hoy quiero hablarles de tres cambios esenciales tres cambios necesarios que necesitamos hacer si es que vamos a ser más como Cristo Son cambios son cambios que tú y yo tenemos que colaborar con el Espíritu Santo para que podamos nosotros llegar a ser la clase de persona que Dios quiere que seas No te quedes como estás tienes que cambiar no permanezcas en tu misma condición cambia dile a tu vecino cambia No lo dijeron con muchas ganas De todas maneras déjenme darle tres cosas que tienes que cambiar en tu vida Primero cambia tu forma de pensar cambia tu forma de pensar Romanos 12 y el versículo 2 dice esto no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente Repítalo conmigo en voz alta si léalo conmigo listo una dos tres no se amolden Si no sean transformados mediante la renovación de su mente no te amoldes dice el Señor no dejes que el mundo te forme a su medida No te amoldes tú más bien transformate la diferencia entre ser amoldado y ser transformado es de que cuando tú te amoldas Estás amoldándote a imagen de otro es decir otra persona está dictando lo que tú debes ser Pero cuando eres transformado tú decides lo que debes ser y con la ayuda del Espíritu Santo vas a llegar a ser lo que tú quieres ser Y lo que tú quieres ser es ser como Cristo no dejes que Satanás te engañe y llegues a amoldarte al molde que él te está poniendo Yo quiero decirle el día de hoy que muchos de nosotros estamos en la condición que estamos Porque hemos permitido que el mundo nos forme a su molde nos haga a su molde En una forma muy sutil nosotros hemos caído prisioneros de este procesamiento del mundo en nuestra mente Y comenzamos a pensar no como Dios piensa comenzamos a pensar como el mundo piensa Comenzamos a vivir y hablar como el mundo habla Aceptamos cosas en la vida porque el mundo las acepta y no porque Dios las acepta Han escuchado ustedes el dicho dime con quien andas y te diré quien eres Si tú te juntas con alguien por suficiente tiempo te vas a dar cuenta que vas a comenzar a parecerte a esa persona Comenzarás a hablar como la persona te vas a vestir como la persona y vas a pensar como esa persona Y cuando dices eso estás siendo moldeado por la persona con la cual estás juntándote Y nosotros el día de hoy estamos en peligro de ser moldeados por el mundo Porque nosotros sutilmente hemos pasado demasiado tiempo en una esfera Donde simplemente nos hemos rendido a lo que está sucediendo a nuestro alrededor Y no hemos luchado para ser transformados y ser lo que Dios quiere que seamos Permíteme déjame decirlo de esta manera ¿Dónde pasas tu mayor tiempo? ¿Dónde está tu mayor enfoque? ¿Qué es lo que tus ojos ven más que ninguna otra cosa? ¿En qué ambiente te desenvuelves más? Porque yo te quiero decir que si te estás desenvolviendo en el mundo Entonces te vas a convertir como el mundo ¿Cuánto tiempo pasas viendo televisión en comparación a leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas en comparación con amigos que no conocen a Dios? Y no quiero decir que no tenemos que tener esos amigos Lo que quiero decir es el tiempo que pasas con ellos En comparación al tiempo que pasas con la familia de Dios en la iglesia ¿Sabe usted que sus hijos están siendo indoctrinados hoy por el mundo? Y usted ni siquiera se ha dado cuenta La televisión, las amistades Y de repente comienzan sus hijos a hablar Y a decir cosas que escuchan a sus amiguitos decir Y hablan como el mundo les enseña a hablar Y piensan de la forma que ellos piensan Y entonces ¿Qué es cuando usted viene y le dice Hijo no hagamos esto? ¿Y qué dicen ellos? Todo el mundo está haciendo Lo que quiere decir es que están siendo amoldados Y nosotros también La forma que nos hablamos, nuestras relaciones Muchas veces, muchas veces lo que usamos para enseñarnos Son las novelas Las novelas le enseñan como relacionarse con otra persona La novela nos está enseñando a nosotros Como es de que nos debemos de tratar en la sociedad La novela nos dice lo que es aceptable y lo que no es aceptable Hoy usted es difícil encender el televisor sin ver algunas cosas ahí Que no son de Dios Y estamos poco a poco Estamos, estamos amoldándonos al patrón del mundo Vemos escenas de hombres besándose con hombres Mujeres con mujeres Y ya es común Ya ni parpadeamos Sería un escándalo hace 20 años Pero hoy Y eso quiere decir que ya no nos espanta Porque estamos llegando al molde Ahora esto puede ofender a algunos Pero yo quiero decir Hay una diferencia entre aceptar a las personas Y aceptar su pecado Yo acepto a todos tal y como están Pero no tengo que aceptar su estilo de vida Yo amo a todos Pero no tengo que yo aceptar su estilo de vida ¿Está conmigo? Y no es cuestión de ser intolerante No, yo tolero a todos Lo que no voy a tolerar es el pecado Porque Dios no tolera el pecado Y tenemos que llegar a esta realidad De que estamos siendo indoctrinados A tal grado que ahora a una me siento Un poquito incómodo hablando de eso Porque ya hay una, hay una, hay una Forma de pensar global ahora sobre eso Y cuando hablo de eso ya de repente los ojos Cuando la Biblia claramente está diciéndonos Que ese estilo de vida no es en acorde A la voluntad de Dios Y tengo que decir lo que la Biblia dice No lo que el mundo dice O lo que pueda decir mi cultura Es lo que Dios dice Que es lo que es verdad Y eso es lo que tenemos que vivir ¿Está conmigo? Pero muchos de nosotros nos hemos No hemos crecido espiritualmente No estamos recibiendo Las bendiciones espirituales de Dios No estamos experimentando la victoria en Cristo Porque estamos todavía bajo el molde del mundo Hemos aceptado un estilo de vida Y estamos viviéndolo porque esto es aceptable A todo mundo y no nos hemos dado cuenta Que la palabra de Dios nos llama a ser diferentes A ir contra la cultura Escúcheme querido Jesús iba siempre remando contra la corriente Y siempre iba en contra de la cultura actual Y por eso no lo querían El mundo no te va a querer No te vas jamás a congraciar con el mundo Porque el mundo no te conoce La persona que quiere agradar al Señor Y la persona que va a hacer lo que Dios quiere que sea Es una persona que cambia su forma de pensar Aleluya Ok ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? ¿O por qué cambiar nuestra forma de pensar? Déjeme darle dos razones Primero Porque tus pensamientos controlan tu vida Tus pensamientos controlan tu vida Proverbios 4.23 en la versión La palabra de Dios para todos dice así Ante todo cuida tus pensamientos Porque ellos controlan tu vida Lo que tú pienses ultimadamente va a determinar lo que haces Lo que piensas ultimadamente va a determinar tu conducta Va a cambiar tu vida Por eso es bien importante saber que es lo que estás metiendo en tu mente En el lenguaje de la computadora Dicen garbage in garbage out Es decir que una computadora solo te va a decir lo que le han metido Y si le meten basura basura te da Pero si le meten algo bueno entonces algo bueno te da Lo mismo es tu mente ¿En qué estás ocupando tu mente? ¿Qué es lo que piensas? Hay que ser transformados en nuestra forma de pensar ¿Por qué? Porque tus creencias forman tu vida Y si esas creencias son erróneas También van a formar tu vida Si tú las crees Para ti serán verdad Una mentira y una verdad Si la crees Tienen el mismo resultado Tú tienes que distinguir entre las dos Saber cuál es la verdad de Dios Porque si tú crees una mentira Vas a actuar en esa mentira Por ejemplo ¿Qué es lo que crees acerca de Dios? Hay gente que no viene a la iglesia Porque creen que Dios es un ogro Que es una persona ya muy santurrona Y si alguien llega los va a castigar Y por eso dicen mejor no voy a la iglesia Porque Dios es malo Dios está ahí para castigarme No Dios está aquí para amarte Pero si tú crees que Dios está ahí Para castigarte Entonces no te vas a acercar a Él ¿Está conmigo? Tus creencias determinan tu vida ¿Qué es lo que crees tú acerca de la iglesia? Ah suena un montón de hipócritas Bueno entonces si tú crees eso Vas a actuar en acorde a lo que crees Pero si crees que la iglesia Está llena de gente amorosa Gente común Gente con problemas Gente imperfecta Pero gente que ama a Dios Entonces te vas a sentir mejor en la iglesia ¿Qué crees acerca de las personas? Yo escucho a mujeres decir Todos los hombres son igual Es lo que creen Y porque eso es lo que creen Esa manera es la forma que ellos ven A los hombres nos ven todos de esa misma manera Nos pintan con la misma brocha Y con el mismo color Todos son igual Porque es lo que crees ¿Cierto? Pero yo espero que haya damas aquí Que digan no todos son igual Hay unas poquitas ahí Que están de acuerdo conmigo Está bien ¿Qué crees acerca de ti mismo? Si tú crees que tú eres torpe Que no sirves para nada Si tú crees que eres feo Si tú crees que no tienes habilidades Entonces va a determinar La forma que te conduces Y la forma que te presentas A las personas Etcétera, etcétera Lo que tú crees Por eso hay que asegurarnos De meter en nuestra mente Solo aquello que sea la verdad Porque conoceréis la verdad Y la verdad te hace libre Vive la verdad de Dios Segundo ¿Por qué es que tengo que cambiar mi mente? Porque tu mente Es el campo de batalla Contra el mal Luchamos contra tres cosas en la vida Luchamos contra la carne El diablo y el mundo Es una lucha constante Nota lo que dice el apóstol Pablo En Romanos 7, 23 Dice En mi interior quisiera obedecer La voluntad de Dios Pero me doy cuenta De que en los miembros de mi cuerpo Hay otra ley Es la ley del pecado Esta ley está en qué? En guerra contra mi mente Y me tiene cautivo Quiero que sepas Que hay una guerra continua En tu mente Y toda la tentación Comienza siempre en la mente ¿Cuántos aquí? No levanten la mano Pero ¿Cuántos aquí han caído En alguna tentación en su vida? Les dije que no levantaran la mano Yo quiero que sepas Que caemos en tentación No porque vayamos campantes Ahí caminando Y de repente me tropiezo ¡Ay caí! No La tentación Toda tentación Tiene un proceso Dígalo conmigo Toda tentación Tiene un proceso Se los voy a dar ahorita Escríbalo Porque no están en la pantalla Ni en su bosquejo Bueno no hay bosquejo No están en ningún lugar Pero se los voy a dar aquí Solamente porque se llegó A este servicio Número uno Primero Toda tentación Comienza con un deseo Primero lo deseas Y escúcheme Hay deseos buenos Y hay deseos malos Y tú tienes que hacer Diferenciar entre un deseo bueno Y un deseo malo Todo comienza con un deseo Nadie es tentado Con algo que no desea A mí no me puedes tentar Con un cigarro ¿Por qué? Porque no tengo deseo De cigarro No me puedes tentar Ni siquiera con el alcohol Porque nunca he bebido En mi vida No me llama la atención Jamás No sé lo que es ser borracho Nunca he usado droga No me puedes tentar Con eso Puedes mostrármelo Si quieres Pero no me va a tentar Porque no tengo ese deseo Sin embargo hay otros Que si son tentados Por eso Pero tengo otras tentaciones Otros deseos Y Satanás siempre utiliza Tus deseos Para tentarte Ahí comienza siempre Segundo Después del deseo Comienza la duda Comienzas tú a dudar ¿Será verdaderamente Que Dios dijo esto? ¿Será que esto es malo En verdad? O tal vez Tal vez se me permita O tal vez lo pueda hacer ¿Recuerdan a Eva? Cuando estaba ahí Viendo ¿Será cierto Lo que Dios dijo? Entonces llega Satanás usa la duda Pone duda en tu mente Para decirte Ah no sé si esto sea Verdad O si es puro cuento En fin pone duda Tercero viene el engaño Cuando llega el engaño Es que crees tu duda Llegas a creer la mentira Ese es el tercer paso Y el cuarto paso Es la desobediencia Actuamos y caemos En la tentación Note que antes de caer Ya habían tres pasos Y en cada uno de ellos Puedes detenerte Pero escúcheme Entre más bajo Estés en el proceso Más difícil Es detenerte Comienza desde el principio Y descubre Si son los deseos De Dios O son los deseos De tu carne Si son los deseos De Dios O son los deseos Del mundo Si son los deseos De Dios O son los deseos Del diablo Y entonces tú Los separas Y dices No estos deseos No son de Dios Y por lo tanto Voy a obedecer a Dios Y no a mis deseos Así funciona La tentación Así es de que Primero cambia tu mente Segundo Purifica tu corazón Salmo 51 10 Crea en mí O Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro De mí Dios quiere Que tengas Un corazón Limpio ¿Por qué? Porque la pureza Nos da la victoria ¿Te recuerda Cuando Dios Promete al pueblo De Israel La tierra prometida? Entran a poseer La tierra Y tienen una gran Victoria en Jericó Y todo el mundo Pensó Ya son pan comido Vamos a vencer Y entonces Viene Josué Y dice Ah este ejército Es pequeño No mandemos A todo el ejército Mandemos a un grupo Solamente Porque esta ciudad Es pequeña La podemos conquistar Con facilidad Van ellos Y lo que sucede Es que regresan Corriendo Huyendo de sus enemigos Fueron derrotados Por un ejército Mucho más pequeño ¿Por qué? Porque había pecado En el campamento Josué llega en oración Y Dios le revela esto Y luego le dice Lo que tiene que hacer En Josué Capítulo 7 Versículo 13 Léalo conmigo Dice Ven y purifica El pueblo Diles que se purifiquen Para mañana Porque yo el Señor Dios de Israel Digo Israel Hay entre Sus pertenencias Cosas Que les ordené Destruir Y en tanto No las quiten De entre ustedes No podrán hacer Frente a sus enemigos Sabes El pecado Nos aleja de Dios Y si te alejas De Dios No podrás vencer A tus enemigos Porque Dios Dejará de estar A tu lado Tenemos que nosotros Deshacernos Del pecado En nuestras vidas Para que entonces Podamos nosotros Enfrentar Las dificultades Con victoria Tienes que purificar Tu corazón No permitas Que el pecado Resida en tu vida Sácalo inmediatamente Confiésalo inmediatamente Para que puedas avanzar Número dos ¿Por qué purificar Tu corazón? Porque la condición De tu corazón Determina tus palabras Mateo 12 34 35 Dice Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Escúchame La vida Y la muerte Están en el poder De la lengua Si vives O mueres Está en tu lengua Que la vida Consiste en tus palabras Que tus palabras Determinan Si vas a edificar O vas a destruir Tus palabras Te abren puertas O te cierran puertas Tienes que darte cuenta Tú que tus palabras Son poderosas Tus palabras Tienen poder Para edificar Y tienen poder Para destruir Son tus palabras Que están destruyendo La familia O son tus palabras Las que están edificando Tu familia Son tus palabras Las que están Trayendo unidad O son tus palabras Las que traen Destrucción y separación Son tus palabras Las que te producen Éxito Y son tus palabras Las que producen Fracaso para ti Las palabras Son poderosas Y tenemos que usarlas Con cuidado Escúchame No vas a poder Efectivamente Cuidar tus palabras Porque la Biblia dice Que en la mucha Palabrería Hay pecado Pero lo que si podemos Hacer Es limpiar Nuestro corazón Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Si quieres tú Hablar mejor Cambia tu corazón Y comenzará a salir Por naturaleza Santiago dice No puede de una sola fuente Salir bendición Y maldición No, no, no Tiene que ser Una fuente mala Produce maldición Una fuente buena Produce bendición De la misma manera Un corazón puro Te trae bendición Y un corazón contaminado Traerá maldición Todo radica En el corazón Purifica Tu corazón Número tres ¿Por qué? ¿Por qué purificar tu corazón? Porque la pureza del corazón Permite acceso A la presencia de Dios Mateo 5, 8 Dice Bienaventurados Los limpios de corazón Porque ellos Verán a Dios ¿Cuántos han estado En la linda presencia De Dios alguna vez? ¿Cuántos han disfrutado De estar en la presencia De Dios? No hay algo igual No hay algo que se compare Tú puedes estar En la presencia de Dios Y los horas Parecen segundos Porque te deleitas En su presencia Si tú quieres gozar De la presencia de Dios Y entrar en su presencia Purifica tu corazón Es un cambio Que no puedes dejar de hacer Y número tres La tercer cosa O el tercer cambio Que debes hacer Es este Modifica tu conducta Mateo 7, 21 Dice No todo el que me dice Señor, Señor Entra en el reino De los cielos Sino el que hace ¿Qué? La voluntad De mi Padre Que está en los cielos ¿Por qué modificar Tu conducta? Porque tu conducta Determina tu reputación Por sus frutos Los conoceréis Tu conducta Repetidamente Viene a identificar Lo que tú eres Y establece tu reputación La gente te conoce Por tu conducta Y si vives correctamente Y haces las cosas bien Tendrás una buena reputación Si actúas mal Tendrás una mala reputación Una conducta constante Va a formar Tu reputación Es decir La forma en que hablas Si dices la verdad O eres mentiroso Si eres honesto O deshonesto Si hablas positivamente O eres negativo Si eres cortés O no lo eres Todo esto viene a definir Tu reputación Y tu reputación Es lo que te abre Y te cierra puertas En la vida Si tú quieres éxito En la vida Obtén una buena reputación La Biblia dice Que el buen nombre Es mejor que los tesoros Por lo tanto ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que modificar Tu conducta Tercero ¿Por qué modificar Tu conducta? Porque si modificas Tu conducta Superarás las dificultades En la vida Mateo 7 24 dice Por tanto Cualquiera que oye Estas palabras mías Y las pone en práctica Será semejante Un hombre sabio Que edificó su casa Sobre la roca Y dice Y vendrán tormentas Y vendrán vientos Y permanecerá firme ¿Por qué? Porque cuando tú Estás haciendo Las cosas bien No tienes nada Que esconder Vienen las críticas Y tú permaneces firme ¿Por qué? Porque no te pueden tumbar ¿Por qué? Porque estás cimentado En la verdad Eres un libro abierto No tienes Cola que te pisen No tienes tú Que esconder Alguien dijo esto Y me gustaría Que usted lo recordara Si tú eres culpable No tienes defensa Eres culpable Y si no eres culpable No necesitas defensa Descansa en el hecho De que si tú vives Correctamente Y has hecho las cosas bien Entonces tienes Tu conciencia limpia Y estás en paz con Dios Y la gente puede decir Lo que quiera Pero tú estás en paz Y no te van a tumbar Esas críticas ¿Por qué? Porque tú estás cimentado ¿En qué? En tu buena conducta En tu buena reputación Y tarde o temprano La gente se va a dar cuenta Que estas son Solo habladurías Porque tú estás viviendo Correctamente Y tarde o temprano La gente va a notar Que estás viviendo Correctamente Tu conducta Y tercero ¿Por qué? Porque si haces La voluntad de Dios Serás bendecido Dice la escritura En Santiago 1.25 Pero si miras Atentamente La ley perfecta Que te hace libre Y la pones en práctica Y no olvidas Lo que escuchaste Entonces Dios Te bendecirá Por tu obediencia Cuando tú vives bien Y haces la voluntad De Dios Vas a agradar a Dios Porque estás haciendo La voluntad del Señor Y si tú agradas a Dios Tendrás el favor Y la gracia de Dios En tu vida Dios te va a bendecir Por tu obediencia Pero si eres desobediente Y no estás haciendo La voluntad de Dios Entonces vas a pagar Por ese desvío Por eso yo te digo El día de hoy Cambiemos Cambiemos para que Llegamos a ser La clase de persona Que Dios quiere Dios Él quiere que Colaboremos con Él Y todos Estamos en el proceso De cambio Todos estamos Bajo construcción ¿Cuántos conocen A Billy Graham? Billy Graham Es el famoso evangelista Ha predicado A más personas Que cualquier otro Predicador en la historia Su esposa falleció Hace unos años Y en su tumba El epitafio Tiene este rótulo Y dice La construcción Se ha terminado Gracias por su paciencia Yo leí eso Yo leí eso y dije Que maravilloso Epitafio Lo que está diciendo Es Ya la construcción Ya Dios la terminó En mí Y ahora Solo puedo agradecerles Por la paciencia Que tuvieron Mientras estaba En el proceso Yo le quiero decir A usted El día de hoy Dentro de usted Hay un David Y Dios quiere Colaborar con su vida Para que usted Un día pueda Revelarlo Dentro de su corazón Está Cristo Y el Señor Está obrando En usted Para llegarlo A la perfección Para que un día Puedan ver La obra completa Y podamos Todos decir De la misma manera Ya Dios Terminó La construcción Gracias Por su paciencia Amén Amén Cierra sus ojos